Hay bloqueo en la carretera al norte. ¿A qué altura José Elio Alba y por qué razones se adopta esta medida? Por un tema de una protesta entre comerciantes de satélite norte, estamos a la altura del kilómetro 17 al norte. Como vemos, está bloqueada esta ruta, así que si usted iba a realizar un viaje al norte de nuestro departamento, lo que conecta Santa Cruz con satélite norte, Guarnes, Montero, Portachuelo, San Carlos, tome sus previsiones porque en estas condiciones está la carretera. Por este lado, los comerciantes han colocado diferentes objetos para evitar que los vehículos circulen de manera libremente. Uno de los dirigentes nos amplía. ¿Por qué toman esta medida de presión bloqueando esta vía? Bueno, primeramente queremos agradecer a su medio de comunicación y también queremos pedirle mil disculpas a toda la población por este bloqueo. La verdad que toda la voluntad del mundo nosotros para denunciar, digamos, que estamos al Consejo Municipal, hemos denunciado, hemos llevado cartas al alcalde. Nosotros los comerciantes ahorita, lo que estamos haciendo en nuestro trabajo es un lugar donde no han designado, donde cumplimos todas las normas, estamos siendo perjudicados. ¿Esto pasa por una protesta por comerciantes ambulantes que han utilizado sus predios? No, exactamente. Nosotros estamos ahorita pidiendo de que haya respeto a la ordenanza, donde establece que las calles, avenidas, aceras y cordones son de propiedad de la alcaldía. Y no pueden ver esta clase de asentamiento de comerciantes, ambulantes, que solamente vienen a perjudicar los mercados que ya están establecidos y que tienen bastantes años de trabajo. Entonces, nos están afectando ahora y no tenemos nosotros el apoyo de las autoridades. Hemos cursado cartas denunciando al Consejo, lo han derivado a la Dirección de Industria y Comercio y Defensa del Consumidor. Y no tenemos respuesta. No hay respuesta, no hay un informe donde diga que ellos verdaderamente están asentados en un lugar donde no corresponde. Y que tienen que trasladarse a un lugar donde la alcaldía les asigne y ellos puedan ejercer su trabajo como corresponde. ¿Cuánto tiempo que venden en el lugar? Ya ellos están trabajando hace dos años, para tres años, digamos, y se han prestado bastantes autoridades, pues, no respetando, digamos. ¿Es solo un mercado el que está afectado o cuántos mercados? No, somos todos los mercados en realidad. Ahí en la misma urbanización tenemos tres mercados. Esta feria ha venido prácticamente a perjudicar a este sector, ya donde, pues, como le decía, ¿no? Hace años nos dieron esos lugares y nosotros estamos trabajando de una forma legal, digamos, ¿no? Cumpliendo con todas las normas. Entonces, este bloqueo es para reclamar, ya, al Consejo que respete las ordenanzas que ellos mismos han promulgado, ya, y que a esta feria se le asigne un lugar, ya se le asignó un lugar, pero no quieren ellos irse. A capricho ellos no quieren irse y quieren quedarse nomás ahí. ¿Qué va a pasar con esta medida de presión? ¿La vía va a continuar cerrada? ¿Qué se le puede decir a los choferes o a las personas que quieren circular hacia Guarne Montero? Solo queremos hablar con los encargados y nada más. Nosotros ellos vienen, nosotros nos retiramos. No tenemos por qué estar acá. Solamente eso. ¿Tiene una reubicación de comerciantes, entonces? Sí, exactamente. Porque a nosotros como comerciantes nos están afectando demasiado. Los mercados están quedando vacíos y los mercados son para que vendan, no para que estén vacíos. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Entonces, la situación, entonces, que se vive al norte de nuestra ciudad, la carretera que une Santa Cruz con Guarne, se está bloqueada desde las 6 de la mañana. Bueno, por una protesta de comerciantes. Bien, José Elio, hasta un próximo contacto.